La Trónica Afiron La Trónica Afiron Todo esto obviamente haremos un video introductorio o un podcast sobre el tema mucho más detallado. También se va a hacer un programa especial con el autor, el creador de esta técnica. El llamado es simplemente a probarlo, a probarlo porque es algo que funciona. Los días lunes se va a estar hablando de referente a toda la semana, día a día. El concepto de astrónica, bueno, es un poquito, ¿cómo llamarlo? Un poquito científico, ¿no? El concepto es la manera contemporánea de evaluar los efectos que ejercen sobre nosotros los diversos eventos astrofísicos que ocurren en nuestro sistema planetario. Entonces, bueno, cabe acotar que la astrónica no es ni utiliza elementos astrológicos. La información producida por astrónica viene de la interpretación de datos aportados por modernos observatorios astrofísicos directamente de la NASA, NOAA y ESA. También usa la data proporcionada por la astronomía, tanto las ondas electromagnéticas visibles, la luz, como de las ondas no visibles, tales como las ondas de radio, las ondas infrarrojas, ultravioletas, rayos X y varias otras. Eso, bueno, obviamente, estados de ánimo, carácter, personalidad. Como ya todos sabemos, hay personas que se desenvuelven mucho mejor en ciertas áreas que en otras y hay otras personas que se desenvuelven mejor en otras y así sucesivamente, ¿no? Básicamente, la astrónica puede detectar ciertos conjuntos de energías, fuerzas, por decirlo así, ¿no? Presentes en nuestro cosmos. Eso puede ayudarnos a definir condiciones que influyen sobre nuestro medio ambiente y sobre nuestra persona, inclusive en un sitio y momento dado. Las técnicas astrónicas pueden interpretar estos patrones de energía para luego sugerir una línea de acción, de acuerdo al diseño esencial de cada uno de nosotros. Esto ya lo iremos viendo un poco más a detalle. Como les comenté, haremos una especie de mini documental donde gráficamente o visualmente podremos ver con un poco más de detalle todo este tema, ¿no? Porque sí, la intención de... Mi intención con respecto a esto es poder compartirles a ustedes los días lunes cómo van a estar determinadas cosas en la semana. Cosas que ustedes van a poder aprovechar, herramientas. Obviamente necesito explicar de dónde viene esto, de dónde proviene, para que justamente no sea así como algo sacado de un sombrero por ahí, ¿no? Pero sí lo dividiría en dos factores, ¿no? Lo que sería la astrónica como tal, toda la explicación científica de dónde viene, que es muy interesante. Pero también reconozco que habrán personas que simplemente quieran probarlo directamente. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, ver si esto funciona. Antes que nada, ¿no? Entonces yo los invito justamente a eso, a que lo prueben, vean cómo está la semana con respecto a lo que yo les estoy comentando. Y si ven, que si lo comprueban, dicen, wow, la verdad que esto, la semana ha sido tal cual. Entonces ya si quieren se pueden dar a la tarea, pues, de inspeccionar o de profundizar más en lo que sería la astrónica, ¿no? En lo que es la astrónica. Toda esa información está en el mini documental. Es como para abrir un poco más los ojos a las personas y que puedan ver un poco más profundo de todo este tema. Se hará un programa especial también con el creador, con la persona, pues, que tiene años de estudios astrofísicos y de pruebas vía Zoom. Y, bueno, para no salirnos un poco de la vía por donde quiero ir, yo lo que quiero es que puedan sacarle provecho a esto semanalmente, que lo prueben y me dejen sus comentarios abajo. Las personas que estén, digamos, bueno, que de momento o que inmediatamente les haya captado esto, les haya llamado mucho la atención y quieran saber más desde ya, ¿no? Para, entonces, compartir, ¿no? Lo que sería, pues, la página y la información. De hecho, también hay varios libros. Algunos están publicados en Amazon. Otros están en esta misma página. Entonces, bueno, comencemos ya la semana que viene. Y comenzaremos con estos tips y estos consejos para la semana. Y, pues, irlos probando, ¿no? Algunas de las cosas de las que se va a hablar, por lo menos, están las influencias vigentes del día de hoy. El entorno en general. Tu propósito de vida. El consejo del día. Cuidado con... Son algunas de las cosas que se van a estar comentando. Algunas de las cosas que se estarán comentando los días lunes, van más dedicados, por ejemplo, al estado de ánimo. ¿Para qué te puede servir a ti eso? El estado de ánimo, si tienes una entrevista de trabajo, o tienes alguna situación delicada que tratar en alguna reunión. Puede ser algo personal, familiar, de trabajo, etc. Bueno, saber cómo va a estar de repente a esas horas, ese día, los estados de ánimo. Bueno, pueden funcionarte para que ya tú vayas preparado, ¿no? Para la guerra, como quien dicen. Si ya tú sabes que las cosas van a estar... Los ánimos van a estar caldeados, como dicen por ahí. Pues, bueno, ya tú sabes que debes mantener el sosiego. Debes intentar tener cabeza fría. Para poder sobrellevar la situación. O, en tales casos, si es algo muy, muy delicado, posponerlo, ¿no? Son algunas de las cosas que podrían funcionarte. Entre otras, saber cómo van a estar los estados de ánimo esa semana. Yo, cuando te lo comente, cuando te lo muestre, va a ser las horas del día, los días de la semana. O sea, va a ser la información bastante completa. ¡Gracias!